Nos hemos tenido que reinventar, dada la situación de la pandemia, y nos hemos reconvertido, como dice la palabra, en canchas de fútbol 5. Tuvimos que readaptar todas nuestras instalaciones y ajustarnos al protocolo que las autoridades competentes han dictaminado para esto, pero bueno, teniendo por lo menos la posibilidad de haber comenzado a trabajar porque, como bien ustedes saben y la ciudadanía toda sabe, desde el día uno los salones de eventos para cumpleaños hemos sido uno de los sectores más castigados, junto con otros también, ¿no es cierto? Pero en lo que a nosotros nos compete, nos hemos reinventado aprovechando nuestras instalaciones para poder generar la fuente de trabajo que veníamos muy, muy castigados, ¿no es cierto? Y la gente alquila canchas de fútbol 5, eso ayuda, como bien decía, que están trabajando, que han comenzado el trabajo, ¿la gente se ha readaptado a eso? Sí, mirá, nosotros comenzamos en esta semana porque tuvimos que hacer un gran trabajo de recondicionamiento de todas las instalaciones, ¿no es cierto? A eso le tengo que agregar la muy buena predisposición de algunos colegas que vinieron a ver las instalaciones y nos dijeron desde la parte profesional, digamos, deportiva, qué tan aptos estábamos para poder hacer fútbol 5 y nos comunicamos también con gente del deporte, futbolero, y nos dieron el ok. Con ese ok comenzamos a trabajar, nos comunicamos también con autoridades municipales para adaptar todo nuestro complejito a lo que es esta nueva actividad y también hemos recibido una muy buena recepción por parte de las autoridades y acá estamos, hemos arrancado nuevamente, gracias a Dios, y estamos trabajando. ¿Hay muchas reservas ya? Para nosotros es una nueva actividad. Tenemos reservas que no es poca cosa, vemos el vaso medio lleno, no medio vacío y tenemos reservas, gracias a Dios, y vuelvo a repetir, estamos trabajando.